de la pausa, seguimos nosotros viendo las informaciones también en este día lluvioso, hoy estamos a miércoles 23 de marzo del año 2022, y estamos en comunicación con el señor Miguel Marecos, presidente del SINADI, para hablar un poco sobre el tema de la educación, también cómo estamos transitando en este año, y bueno, y también con estas movilizaciones no se sumaron los maestros también a la marcha general prevista cada mes de marzo, vamos a preguntarle un poco también sobre eso, don Miguel, ¿cómo está? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día para vos, para la amable audiencia. Si puede bajar un poquitito más su cámara, por favor, le vamos a agradecer para que nos le tape el rocho el Socray, está excelente. Bueno, háblemos un poco sobre esta situación, no se sumaron a la marcha general este año, ¿están conformes con 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 las condiciones que se están dando? Sí, la verdad que nosotros hicimos un análisis de estos dos años de pandemia, y hemos perdido mucho en términos de proceso enseñanza, aprendizaje, por eso es que la mayoría de las instituciones han preferido, ¿verdad? Este, seguir con las clases presenciales, por más de que sea en forma precaria, ¿verdad? Con muchos problemas de infraestructura, bioseguridad, aporte, en términos de gratuidad. Entonces, creo que muy pocos docentes se han movilizado en estos días, solamente en la zona de San Pedro, algunos compañeros, pero muy pocos, ¿verdad? Estamos priorizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, recuperar un poco, aunque sea bajo árboles, ¿verdad? Este, la enseñanza es presencial, ¿verdad? Que para nosotros es fundamental. Tengo entendido también de que se están reuniendo con el actual ministro, hace muy pocos días, nada más, o semanas, mejor dicho, teníamos cambio de ministro. ¿Cómo vino eso también a los distintos gremios? Ayer, precisamente, fue esa reunión con todos los gremios del sector educativo y la presencia también de la viceministra, el Cira Sosa, el ministro, el ingeniero Nicolás Zárate, y se ha hecho una mesa de trabajo bastante interesante en la teoría, pero en la parte práctica vamos a ver si se cumple. Nosotros tenemos tres años y medio de pérdidas en el sector educativo, ¿verdad? Hemos retrocedido bastante, no solo con el tema de la pandemia, porque la pandemia es una cosa, pero la previsibilidad es otra cosa, ¿verdad? Y en esos años hubiésemos reparado las instituciones, etcétera, ¿verdad? Cosa que no se ha hecho, al contrario, se ha recortado. Entonces, ayer fue una reunión para ver un poco la posición del ministro, ¿qué va a hacer en estos un año y cuatro meses que le queda de mandato, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué parches se pueden hacer? Porque esa es la realidad, ¿verdad? Este, porque hacer una planificación de educación como política de Estado, este, se debe hacer al principio de cada año de gobierno y tratar de seguir el otro gobierno, sea cual fuere, ¿verdad? Entonces, hemos priorizado algunos ejes, como por ejemplo, plurigrado, ¿verdad? Horario extendido, que es otro de los problemas que tenemos también hoy, porque si vos vas a hacer un horario extendido, tenés que tener la previsibilidad del almuerzo escolar para los chicos, para los estudiantes, cosa que nos está dando. Y así hemos tocado ayer temas fundamentales del hoy, ¿verdad? Del hoy. Y dejar en agenda, ¿verdad? Mesas técnicas para la articulación, lo que nosotros desde el gremio de directores le hemos solicitado y que es lo que se debe hacer siempre, ¿verdad? Porque esto es como el principio de las ciencias económicas, escasez de recursos y necesidades ilimitadas. Entonces, nosotros le exigimos al ministro ayer una articulación entre el Ministerio de Educación, como ente rector, los municipios y las gobernaciones, para poder disminuir la brecha en términos de infraestructura, reparación de escuelas y demás, porque eso se puede articular. El MEC no puede decir yo no tengo fondos, porque tiene fondos también de la Comunidad Europea, con ACID, etcétera. Los municipios tienen fondos también, las gobernaciones también tienen fondos. Entonces, esa articulación nosotros no vemos, por eso es que es muy poco, es lo que se repara, se construye, etcétera. Y esos fueron los ejes fundamentales ayer de la reunión, ¿verdad? Con él. Y vamos a ver, tenemos, como dijo Santo Tomás, ver para creer. ¿Tuvieron también chance de dar un poco plazos en la reunión de ayer? Así mismo. Les hemos dado una semana de tiempo para ver la movilidad, la proyección y las pruebas documentales, ¿verdad? Y también hemos tocado el tema del gobernador Hugo Javier, que no sé si esa vez tuvimos un gran problema, ayer estuvimos bien temprano antes de la reunión ahí. Tenemos 16 instituciones del departamento central que pueden quedar sin dar clase. 16 instituciones. Que pertenecen a la gobernación, por decirlo así, ¿verdad? Son centros educativos que por el problema que tiene el gobernador Hugo Javier, no se le transfirió los rubros 800, 842, que corresponden, ¿verdad? A la gobernación para el pago de personal docente, limpiadora, etcétera. Ese también fue otro problema que se ha abordado y esperamos una solución. Porque en abril estos chicos ya no van a poder dar clases. Eso es gravísimo. Así mismo. Resulta así que el congreso por la falta de confianza hacia el uso de los recursos, ¿verdad? Entonces cambió el rubro y al cambiar el rubro, ¿verdad? El objeto de gasto, entonces la gobernación no pudo disponer de esos recursos hasta ahora. Ya por la falta de confianza, ¿verdad? De credibilidad y por el proceso de elección de confianza supuesta que está teniendo. Pero eso es, ese es un problema que hay que solucionarlo. Por eso fuimos a encarar con él, no estuvo, ¿verdad? Le envió a su secretaria y al director administrativo y estamos ahora hoy o mañana ya hablando con Blanca Ovelar, con otros parlamentarios de diferentes bancadas, ¿verdad? Para ver si podemos solucionar eso. Porque los chicos no pueden esperar. ¿Qué dijo el ministro? ¿Cuál fue su actitud? Y va a interactuar también con eso, va a interactuar de su cargo de ministro porque este rol le corresponde a él. Pero nosotros ya no vamos a esperar. Así como hemos solucionado, y lo voy a decir con mucha sinceridad, y agradecerle a dos intendentes de diferentes partidos, ¿verdad? Como gremio hemos recuperado doscientos millones de guaraníes de los fondos del Ponacíes, acá en el municipio de Lambaré, que gracias a la gestión que hizo Guido González, la actual intendente, fueron doscientos millones de otra administración anterior, de un intendente que fue echado, un pabellón hemos recuperado, y también el intendente de Villa Elisa, Ricardo Tiberrivia, que nos había ayudado en estos días para una escuela área, Reino de Suecia, en términos de tanque agua, porque hay más de setecientos niños. O sea, nosotros estamos haciendo ese trabajo de articulación de alta gerencia que debe hacer el ministerio. Pero bueno, no vamos a reducir a eso. Quería nomás comentar, ¿verdad? Que dos mil estudiantes están en peligro de dejar sus estudios en el departamento central. No lo vamos a permitir y estamos detrás de eso. General, en una conclusión general un poco de esta entrevista, espero que no sea la única de este año, que podamos seguir hablando, pero de manera propositiva, dos años perdidos, este tercer año de vuelta con la presencialidad. ¿Creen que vamos a salir un poco de este pozo? Tenemos aproximadamente tres años para recuperar. Un niño de noveno grado tiene conocimiento de un niño de séptimo grado hoy, por la virtualidad. Eso lo digo yo, lo dice el ministerio, lo decimos todos los técnicos. Entonces, ese proceso de retroalimentación, de reajuste en la malla curricular, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a llevar dos a tres años. Y cuidar un poquitito también lo otro que vamos a tener una reunión con la viceministra, que hay un tres punto cinco por ciento de deserción escolar en estos dos años. Eso es muchísimo. ¿Cómo le recuperar a esos jóvenes para que vuelvan al sistema? Esas son las prioridades que tenemos y ojalá que en dos o tres años nivelemos otra vez. Posteriormente que no estamos bien, ¿verdad? Pero por lo menos los ejes fundamentales de la materia principal. Don Miguel, gracias por su tiempo. A ustedes por el espacio, a las órdenes. Miguel Mareco, presidente de... Nadie, hablando sobre el tema de la educación nacional, también aquí en nuestro servicio informativo. Hacemos la pausa. Enseguida estamos por más. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.